Música 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 Nosotros tenemos que dejar huella donde pasamos Tenemos que entrar y dejar todo Tenemos que entrar y terminar bien Tenemos que entrar y hacer ahora Tenemos 90 minutos para hacer historia Ya la fortuna es Pero 90 minutos somos iguales Música Dos words collide Rivenations Es una camiseta Enseña a no desistir Nunca, no se desiste Nunca hasta el final No desiste ni muerto ¿Está bien? Entonces no me mataste Caraca, porque si no le toca el orgullo al tigre El tigre mata Música 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 Nunca ganamos Sin demostrar lo que son Ellos dicen que tienen Los mejores jugadores del país Esta que tiene los mejores Que demuestren ahora si tienen los mejores Y otro dijo que tiene vergüenza Tendría vergüenza de estar acá Yo soy orgulloso Vergüenza va a tener hoy el hijo de puta ese Así que vamos atrás Y vamos a ganar Música 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 Si, y ahora le digo a Don Loaiza Jugamos en año nuevo si quieres Reyes, Magos, Semana Santa Y cuando quiera Nuestra familia y los de sus jugadores también Pasamos toda la navidad Si, ahora llevamos el título a la casa Música 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 ¡Gracias!